Ya estás en ConestiloDigital.com El Centro San Luis San Cristóbal celebra hoy 5 años consecutivos dando la oportunidad a familias tachirense y de todos los andes de Venezuela de formalizar su situación civil o su estado civil y dar la oportunidad para cimentar las bases de todas las familias que es el matrimonio una oportunidad que Constructora San Luis día a día a través de toda su gestión social viene trabajando y lo hace posible en cada una de las regiones en su centro San Luis San Cristóbal Todos los 14 de febrero tiene San Luis 5 años consecutivos celebrando esta boda completamente gratis, les dimos muchísimos premios, tuvimos patrocinantes como Lid Hotel, La Censa Se dieron sorpresas, muchas tiendas participaron, es bien importante esto no solo San Luis, sino todos sus aliados comerciales participan de esta actividad y hacen realidad como se escucha al fondo esta actividad excelente de la cual están participando todas las parejas con sus invitados especiales Bueno, en realidad nosotros estamos muy contentos por haber unificado nuestra familia y después de 7 años bueno, de verdad agradecido con el centro comercial San Luis que es más que un centro comercial Que sigan triunfando y deseando le exceden más al San Luis, muchas gracia Estoy feliz y mil gracias, soy agradecido con el San Luis porque nos da la oportunidad de cumplir nuestros sueños, ya que no habíamos podido hacer antes por circunstancias choses inconvenientes que se nos ha presentado, de verdad pido a Dios mil bendiciones y que esta empresa o este centro comercial siga creciendo día a día, crezca mucho más y gracias por los trabajos sociales que está elaborando. Mi papá y mi mamá por fin están juntos y bueno se quieren mucho más, mucho más, mucho más y los tengo a los dos aquí unidos por primera vez casados y los amo y los quiero mucho a los dos. Estamos orgullosos de haber logrado consolidar nuestro sueño, el matrimonio acá en el Zambil ya que fue un proyecto que teníamos de poder consolidarlo, gracias a todas aquellas personas que de una u otra forma nos dieron esta oportunidad. Estoy muy agradecida, gracias a todo el personal de Zambil que nos dieron la oportunidad de compartir esta noche con mi familia y el resto de la pareja. Quiere decirle por esposa y la negra ciudadana Silvia María Torres Morena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya estás en ConestiloDigital.com